En el Street Food Festival de Costa Rica habrá prácticamente comida para todos los gustos, pizzas, hot dogs, burritos, ceviches, bebidas y mucho más. Estamos esperando aproximadamente la participación de un poquito más de 35 food trucks y además de eso, stands gastronómicos. Para este año hemos hecho un área infantil mucho más grande, más completa. Vamos a tener un circuito de go-karts, vamos a tener una ciudad inflable, un baby station, entonces hemos pensado un poquito más en todas estas familias que van con sus hijos y que puedan tener la confianza y la tranquilidad que también hay atracciones o actividades para los más pequeños. Junto a la gastronomía de la música también será protagonista de la actividad, ya que a lo largo de la jornada que inicia a las 11 de la mañana y se espera que finalice alrededor de la medianoche, se presentarán distintos DJs y bandas costarricenses. Vamos a contar con tres DJs reconocidos, DJ G, tenemos también DJ Sweetbow y DJ Zurdo y vamos a también contar con el dúo Chillax y la banda Café Sura. La actividad iniciará a las 11 de la mañana y será totalmente gratuita y quienes deseen vivir una mejor experiencia podrán optar por las opciones VIP. Sin embargo, para los que no se quieren complicar, vamos a tener una entrada, la cual incluye alimentación que anda alrededor de los 45 dólares. Esta entrada incluye dos entradas, un plato fuerte, un postre y tres bebidas que pueden ser ya sea bebidas carbonatadas o pueden ser cervezas o también pueden ser copas de vino. Las entradas estas las pueden conseguir en la página de la boletería.cr. A esta iniciativa se le suma también el Mercadito, un espacio que prepara una variedad de ofertas de productos elaborados por emprendedores costarricenses. En cada uno de los stands, los visitantes podrán encontrar bisutería, artículos de madera, productos para mascotas, lámparas, ropa y conservas, entre otros.